No sé pero me la he pasado mal Recordando lo que fuimos, me has olvidado Y no me he dado cuenta que estar sin mí te va muy bien Prefiero imaginarme que es todo contrario Dime si voy Yo me pierdo la vida pensando en tu voz Dime si voy Dime si voy y te veo Si voy y te veo En la luna estoy, bajaré pa' buscarte A otro mundo voy, si yo puedo tocarte En la luna estoy, bajaré pa' buscarte A otro mundo voy, si yo puedo tocarte Si yo puedo tocarte Si yo puedo tocarte, bajaré pa' buscarte Si yo puedo tocarte, bajaré pa' buscarte Si yo puedo tocarte, bajaré pa' buscarte Si yo puedo tocarte, bajaré pa' buscarte